Súper fácil y rápida preparación de un dip de atún, ideal para tus eventos, fiestas, compartir con un amigo. Por acá te vamos a dejar todos los ingredientes que vamos a estar utilizando. Y el primer paso a realizar va a ser escurrir nuestro atún. En esta oportunidad yo estoy utilizando un atún en aceite. Lo voy a escurrir y voy a dejar un poco de aceite para que le aporte un poco más de sabor a nuestro dip. Si deseas utilizar un atún en agua, sería bueno que te asegures de eliminar todo el líquido. Esto lo vamos a incorporar en un recipiente. Para aportarle más sabor a nuestro dip, yo le voy a agregar un tallito de cebolla de verdeo o cebollín. Esto lo vamos a incorporar con el atún. Vamos a desmenuzar bien el atún y vamos a dejarle algunos pedacitos grandecitos para que se sienta un poco la textura en nuestro dip. Luego de mezclar y desmenuzar muy bien, vamos a incorporarle un poco de sal para condimentarlo. Si desean agregarle pimienta, también lo pueden hacer. Vamos a mezclarlo y vamos a estar incorporando queso crema. Acá en esta oportunidad yo le estoy incorporando 3 cucharadas de queso crema, pero esto es a elección y gusto de cada uno. Si prefieren de que su salsa quede un poco más espesa o quede un poco más líquida. Luego de mezclarlo muy bien, voy a agregar la mayonesa. También al gusto la voy a mezclar. Luego de haber mezclado todos nuestros ingredientes para que se integren, estaría listo nuestro dip de atún. Sería bueno que la refrigeraran durante un tiempo antes de usarla para que los sabores se mezclen aún más. Si te gustan nuestros videos, te invito a darle me gusta y a seguirnos. ¡Chao!